Este viaje que hago aquí a Portugal me lleva a mis orígenes y voy a ver a pescadores cocinando y bueno, yo creo que se me está poniendo la carne de gallina de contento que estoy y los cocineros no somos un nombre y un apellido, somos nosotros y parte de ese nosotros están ahí pescando. Amén. Todo el equipazo que yo tengo en el 50 segundos, todos son gente de esta tierra que se han formado conmigo en las artes. Te voy a decir además, muy orgulloso de lo que hemos hecho hasta ahora y lo mejor está por ver. A pesca a la línea es un tipo de arte utilizada por los pescadores que consiste en apanhar peixes con una cana y con un anzol. Este tipo de pesca es muy importante aquí en la zona, cada vez tenemos más pescadores con este tipo de pesca, da trabajo aquí a mucha gente y es una vida dura, pero es aquella pesca que si el peixe vier a la línea y fuera un peixe que no nos serva o que es más pequeño que también que se puede apanhar, nos deitamos al mar otra vez y el peixe crece y sobrevive y unos meses más tarde poderemos apanhar el mismo peixe. ¿Qué? Arrote. Un hombre que nos traes todo lo pescado al restaurante. Nos cuida súper como a Reyes, ¿eh? Sí, 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 sí. Fenomenal. Vamos aquí a mirar el pescado que hacemos, que es pescado de Abrilenga, de la isla, unas lovinas. Sí, increíble, sí. Sí, está viva. Este pescador es el Felipe. Hola, Felipe. ¿Qué tal estás? Las manos del que trabaja no es sucia. Las manos del que trabaja no es sucia. Garrote total, ¿eh? Esto sí que es garrote. Esto sí que es garrote. Garrote quiere decir garra, fuerza, energía, amabilidad y hasta la victoria. Garrote quiere decir eso, lo que tenemos que tener la gente que estamos en este mundo. Mira, mira, qué carne tiene, ¿eh? Mira, mira. Date cuenta que mis orígenes son el puerto de San Sebastián. Yo he nacido viendo los barcos pesqueros, viendo las chipironeras. Me ha llevado a mis orígenes, me ha llevado a mis raíces, a esa corteza que te da la vida. Y tengo que decirte que mis orígenes son la casa popular de comidas donde nací. En esa casa popular de comidas, a la izquierda al fondo estaban las cocinas de carbón y a la derecha estaba una cocina que se echaba monedas y, dependiendo de cuántas monedas echaban, salía tantos minutos el fuego. Había mucha tradición de que los pescadores cocinaban en aquella cocina. Entonces, hoy me ha llevado a mis orígenes. He visto pescadores amables, simpáticos, con la sonrisa de par en par, con la cara agrietada del trabajo, del esfuerzo, las manos súper agrietadas y se les veía súper contentos y en un ambiente sensacional. Lo más inteligente que ha habido nunca es la naturaleza, pero a partir de esos ingredientes hemos cambiado el rumbo a la cocina, hemos innovado. Hoy se está cocinando la cocina del mañana, pero tenemos que ser agradecidos con la cocina que nos han dejado de herencia. Lo que yo hacía nada tiene que ver con lo que hago ahora. Mañana pienso más que hoy en vanguardia en la cocina, pero para hacer vanguardia hice la cocina de tradición que un día fue innovación. No fue la primera vez que trabajé con Estrela Michelin, no fue en Martins. Yo ya aquí en Portugal trabajaba en sitios que tenía Estrela Michelin. Él en este momento tiene 10, en total, 10 Estrela Michelin. Espero que pueda venir a tener más en el futuro. Es el rigor, la exigencia, el respeto por el producto, es respetar la temporada del producto. Y es lo que me dice, la naturaleza es un libro abierto que nos va dando cosas para poder trabajar. Todo lo que se hace en el banco de pruebas creativo de Martín Berasategui pasa a Felipe Carvallo, que es el que pilota el proyecto de Martín Berasategui y yo cuando vengo me llevo siempre sorpresas porque es un equipo tremendamente trabajador. Se dejan la vida, viven en cuerpo y alma la profesión y son gente con unos valores y con una profesionalidad como pocos vas a ver en el mundo. Entonces, estoy súper orgulloso que el único que se siente portugués, pero que no es portugués de sangre, soy yo. El resto es un equipo portugués y portuguesca. Yo soy la persona más fácil del mundo, muy fácil. Pero, a la vez, detrás de este bonachón, de este vacilón, hay una mano firme y trabajadora. Y cuando a mí el equipo me ven que soy muy exigente conmigo, ellos se han acoplado perfectamente al camino a seguir que marca Martín Berasategui. Pero yo sin ellos no soy el Martín Berasategui que soy y lo mismo pienso que ellos sin mí. Al final esto es una familia y todos somos importantes. En mi equipo todos son importantes. Esto es un restaurante diseñado por Martín y también para las personas comprender que aquí no son los egos, los egos no son los más importantes. Lo importante es que seas buena persona, humilde, honesta, trabajadora. Y básicamente esto es un trabajo de equipo. Y esto es la filosofía de Martín, que es familia, que es amizade, que es esta entreajuda que siempre tiene que haber. Deixamos Martín en Peniche. Él ahora quedó a comer con los pescadores, también para probar todo aquel producto que usamos y cozñado por ellos. Y vimos aquí a la región de Maçal de Chão, en la Serra de Estrela, Celorico de Aveira, para visitarmos a nuestra productora de queijos en la Serra de Estrela. ¡Gracias! ¡Bom dia Dona Helena! ¡Hola! ¡Bom dia! ¡Hasta luego! ¡As ternas! ¡Es hoy que voy a aprender a hacer su queijo! ¡Es eso mismo! ¡Vamos sentarnos! ¡Vamos aquí a la Ordena primero! ¡Vamos! Para mí es un placer estar aquí para poder conocer también donde se hace este queijo todo, ¡maravilloso! ¡Sí, señor! ¡Entá vamos allá! ah y pensaba otra cosa realmente claro que preciso de un poquito de pratica a ver si conseguimos consigo, consigo garras ali assim garras ali nada pá, no sai nada sai, sai, tem que seguir está, tem que se preocupar a conforto, não é? tentámos, ellos explicaron estaba allí con un poco de dificultad pero fue una experiencia realmente a señora al hacer cuatro quejas por día, a veces por semana cuando los hace, realmente nota su amor, que ella pone en todo lo que hace y el sabor era espectacular, entonces hace sentido mostrar un producto que no está al alcance de toda la gente porque ella no produce en cantidad pero que conseguimos tener la suerte de tener aquí y básicamente el queijo aparece de un sitio que las personas vivem de los recursos y que fueron utilizando porque la flor de cardo es lo que nasce allí, las cabras alimentan-se de un leite, ellas tienen que rentabilizar el leite de alguna forma y fue así que también se comenzó a hacer el queijo y demás y el cardo es el segredo del queijo de la Serra de Estrela si no tiene un buen cardo nunca tendremos un buen queijo si no tiene un buen cardo nunca tendremos un buen queijo de certeza absoluta lo que va a colar el leite es esta parte roja y sin la parte roja, el resto ya va a que el queijo y sin que llevo el calde y sin que sea si, si y sin que sea un leite puede ser tan fuerte y aquí tal vituado Y ahora vamos pôr aquí el carbón, que ya moemos, aquí no almofris, vamos pôr aquí con sal y ahora vamos pôr el leite, ahora bien, vamos lá, devagarinho. Aquí este queijo vamos mostrar de una forma más pura, como un prato de queijo de Serra de Estrela, donde normalmente servimos aquí a carta con un favo de mel. El queijo tiene aquella acidez, tiene aquel sabor de las ervas que las cabras alimentan, y ponemos el mel porque es una cosa natural, y el favo de mel trae el mel a su essencia. Y después el figo también es una cosa que no sobrepone el queijo, pero que acompaña de forma elegante. Como son productos tan locais, tan pequeños, tan poca producción de cantidad, es producido por las personas que lo venden. Entonces es imposible que no haya amor, que no haya ese espíritu familiar en todo lo que nos entrega aquí. Que para nosotros es muy bueno, también somos un restaurante con 10 mesas y podemos nos ayudar a la luz a trabajar con estos pequeños productores. Porque después si tuvieramos que tener más cantidad, se calhar no nos conseguían ofrecer. Y aquí tenemos la ventaja de lo poder hacer. Esta es la parte que se va a cortar la coelhada, porque ya atingió esta especulación. Vamos cortá-lo, que es para él ir desinsurando. Y ahora a partir de aquí vamos informar. Vamos a hacer nuestro queijo. Vamos pôr aquí la coelhada. Y ahora a partir de aquí. ¿Y ahora a partir de aquí? ¿Y ahora a partir de aquí? Desde hace muchos años, desde yo pequeña. Cuando yo nacía, ya tenía queijo. Y pronto. Y siempre, cuando ya tenía así más de una edadzita, después mi papá a veces decía Vá, Elena, va a ayudar a hacer los queijos a la mamá. Y habitué-me desde yo pequeña, 7, 8 años. Siempre a hacer, siempre a hacer. Después caseí y continuamos y gastamos, ¿no? Y a medida que vamos retirando la agua o soro. Vamos retirando la agua, el soro. Vamos apartando el queijo. Vamos apartando el acincho, el acincho. Vamos apartando este acincho. Este aqui se llama-se o acincho. O acincho. Pronto. Vai-se apartando, que é para ele, pronto, para a gente continuar a tirar o soro, não é? Está o proceso terminado, está feito o queijinho, agora vamos pôr aqui um bocadinho de sal, que é para lhe dar esta crosta que ele necessita. Ah, para ajudar a secar, então? Sim, para ajudar. Não é para secar, é para ganhar crosta. Ah, ok. Porque se no puséssemos este bocadinho de sal, ele não ganhava crosta depois. Nós vamos agora aqui... Vamos virar o queijinho. Uhum. Esta fase é muito importante. Pronto. Aqui o virar do queijo, o que é que faz ao queijo? Ou seja, aquele curo dos dois lados também. Sim, aquele curo dos dois lados. Você apanha sempre a crosta igual, não é? Porque se ele estiver sempre do mesmo lado, também não apanha. Portanto, vamos... Ok. Isto aqui, olha, ele está pronto, está a ficar bom. Você dá esta palmada para ver a consistência? A consistência. Veste deste lado. Ah, ok. Está um bocadinho um pouco. E deste lado já é diferente. É para o queijo ficar todo compacto por dentro quando se come. Sim, todo compacto, todo homogénico, não é? Então, eu fiz coca de tradição atualizada. E, como bem te dito, sou aluno de grandes maestros. E, jovem, pude fazer meus caminhos novos. Que se chama coca de arte, coca de inovación, ou coca de vanguardia, como queres chamar. Mas o que hoje chamamos coca de tradição em Portugal, um dia foi coca de inovación. O que hoje chamamos coca de tradição no País Vasco, ou em México, um dia foi coca de inovación. São artistas que não deixaram as recetas como nós, passo a passo, nem com gramagens perfeitos, nem com fotos, nem com sabios consejos. Mas aqueles eram grandes criadores, como podemos ver agora nós. Nós temos outros. Música 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 Música